Continuando con el curso de anatomía para guitarristas, esta vez describiré el segundo radial, que es el último músculo del grupo externo del antebrazo, que está formado por cuatro músculos. Como están superpuestos uno con otro, me voy a tomar un pequeño tiempo para ir poniéndolos uno por uno. Y aquí ya están listos. Al segundo radial lo he pintado con una tonalidad rosada. Se inserta por arriba en el húmero, luego desciende hasta el tercer metacarpiano. La función del segundo radial y del primer radial también es extender la mano, o sea, hacer este movimiento con la mano hacia atrás. Y acá se puede ver entonces el grupo externo con sus cuatro músculos. El supinador largo. En amarillo el primer radial. En rosado el segundo radial. Y apenas se puede ver el supinador corto. Bueno, entonces hemos terminado con el grupo externo del antebrazo. Y eso es todo por ahora.